Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Soy Oliver. ¿Estás Oliver? Buenas noches y bienvenidos a Palopino. Hoy hemos dejado ya Medellín atrás y hemos volado hasta Santa Marta. Allá hemos tomado un Haban, unos antes, otros más tarde y hemos venido hasta aquí, hasta la costa. Y nada, bueno, contaros que estamos con un grupo muy grande, pero tengo una pregunta que hacer. De esta mesa, ¿quién se ha casado? Yo. Dos. Y de esta mesa, ¿quién va de luna de miel? Yo. Para que veáis que dos se han casado, pero venimos 24 o más de luna de miel. Así que nos queda una semana de, como algunos decían, boda gitana. Desde aquí, muchos besos.